la casa de los famosos 4 así reaccionaron todos los participantes a la nominación antes de continuar suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo resulta que los nominados de la presente semana son la bronca robbie divasa ariadna y bebeshita en donde tanto bebeshita como bronca y robbie es la primera vez que están sentenciados por ese motivo más de uno se sorprendió cuando tanto rome como clubbies no salieron sentenciados como de costumbre y obviamente la que se vio más que afectada asombrada fue la bebeshita puesto que incluso cuando terminó el conductor la presentación y cortaron las cámaras de inmediato comenzó a preguntar quién la había nominado y empezó a sacar cuentas cabe destacar que en la presente semana ella protagonizó una pelea contra maripilli por ese motivo tanto maripilli como ella esperaban ser sentenciadas pero en el caso de maripilli ella quedó completamente avante y libre de ir a eliminación otra vez mientras que bebeshita comenzó rápidamente a investigar quién la nominó y las razones pues a pesar de que en algún momento estuvo riéndose por la pelea que tuvo con maripilli aparentemente esta nominación fue un golpe fuerte para la concursante así que dime tú qué opinas suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo hasta luego